Merci, queridos colegas. Quiero agradecer a la presidencia francesa y a la comisión, a Rosalín y a Marilla, su labor en preparar este consejo y también la oportunidad de escuchar la impactante intervención del ministro Tachenko. El impacto de la guerra en las industrias culturales es muy grande y en España, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, hemos tomado medidas referidas a las producciones audiovisuales que se están coproduciendo o rodando en Ucrania y los países limítrofes, así como a las películas producidas en Ucrania. Es imprescindible apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación, flexibilizando los plazos y exigencias para llevar a buen término sus películas. Conviene que el arte no se detenga. Los artistas ucranianos están incluidos, además, en las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para acoger a los nacionales ucranianos, facilitándoles permiso de residencia, trabajo, sanidad, educación, alojamiento y apoyo financiero.